Te amo tanto amor, te amo y mi amor no es vacío, te amo y mi amor no es por compromiso, te amo y mi amor no es solo pasión, te amo y mi amor no es costumbre, te amo tanto amor, te amo porque lloro cuando no estás, te amo porque me embriaga tu aroma, te amo porque tus palabras me calman, te amo porque mi corazón palpita gracias a ti, te amo y mi existir tiene sentido solo si estás junto a mi, te amo tanto amor.